Y nuevamente la Junta Directiva del Congreso interrumpió la sesión donde intentaba reabrir la interpelación al Ministro de Financias. Sin embargo, el oficialismo no cuenta con los votos para desentrampar el juicio político. Nuevamente el Congreso no encontró la fórmula para avanzar. El impasse parlamentario mantiene de protagonistas al Partido Patriota y al líder, quienes sostienen un pulso de fuerza para decidir la suerte del Ministro Pavel Centeno. Desde temprano más de 100 diputados se hicieron presentes en el Pleno. Pero, conforme pasó el tiempo, el número fue bajando, incluso en las filas oficialistas, en donde el jefe de bancada se quedó solo, obligando a Junta Directiva a romper el cuórum. Y es que en corridos parlamentarios se habla de la falta de votos del oficialismo para romper el impasse que mantiene la interpelación. El Ministro de Finanzas, visiblemente molesto, se manifestó preocupado por el vencimiento de algunos préstamos pendientes. Ya solo tenemos dos semanas, no se puede reprogramar, ya solo tenemos dos semanas. ¿Para qué sería el préstamo? Mira, es para una carretera en Gogotenango. ¿Qué otros préstamos aparte de...? Tenemos un préstamo del BID, en el cual que sirve para el sistema de aguas, que además tiene una donación igual al préstamo de 50 millones de dólares. Nos van a donar 50 millones adicionales, si se aprueba ese préstamo, que también se van a perder tanto la donación como el préstamo, que es una donación de 50 millones para agua. Va a haber recorte de programas. ¿Qué programas? Van a haber todos los programas de servicio de agua, de agua potable, agua y saneamiento, programas de salud que se van a ver seriamente afectados. Por una Guatemala en paz, Ben Quinchin y José Oriana.